Quiero adorarte para cuando estés a ti Tomarte bien misma y hacerte vivir Llegar al punto más emocionante de tu cuerpo Y resbalar con mis labios en ti Quiero decirte Eres todo para mí A tu lado me hiciste sentir Una fuerza que movió mi ser Quiero decirte Eres todo para mí A tu lado me hiciste sentir Una fuerza que movió mi ser Es el amor que ha estado en mí No había salido No había querido Es el amor que ha estado en mí No había salido No había querido No había querido Duelve a mí Me entiende lo que necesito A tu lado me siento feliz Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Dime si a tu lado me siento feliz Porque te alejas Porque te alejas más y más de mí Regresa aquí Regresa aquí Te necesito Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve tú y yo Estamos separado Estamos separados Y yo Niña Niña Ya yo Comprendí Cada segundo Mami Que a tu lado me siento feliz Es difícil Recuerda Que el tipo soy yo Yo soy Ya yo Comprendí El tipo mami Que a tu lado me siento feliz Ahora soy el que te hace feliz Recuerda Recuerda Que el tipo soy yo A la manera que tú quieres Ya yo Comprendí Recuerda Que el tipo soy yo Yo soy Ya yo Comprendí Déjame una noche más Si tú verás Lo mucho que te haré sentir Recuerda Que el tipo soy yo Ya yo Comprendí Cada segundo Que estás a mi lado Sientes el deseo De estar junto a mí Recuerda Que el tipo soy yo Ya yo Comprendí De un amor Que no termina Por eso soy yo Por eso soy yo Recuerda Que el tipo soy yo Quise sentir Ya yo Comprendí Feliz A mi manera O a la manera Que tu quieres que te quieras Contigo Contigo Sin papeles Sin anillos Sin padrinos Yo no quiero ni yo ¿Sabes por qué? Porque lo tuyo es mío Yo te amé Yo te amé Yo te amé Que se viví Cada segundo Cada minuto Cada segundo que tú estás contigo Yo te amé Yo te amé Y te feliz Cada segundo Cada minuto Yo te amé Y te feliz Cada segundo Cada segundo que tú estás contigo Cada minuto De un pequeño Con mi edad de 14 años Me encontré justamente enamorado De una muchacha que prácticamente me dejó como aquel que hice enganchadísimo y tuve la posibilidad de hacerle un tema porque ustedes saben que el amor es una de las fuentes principales para componer y ahora estoy compartiendo junto con la temática, vuélveme.